El alcalde de San Miguel tras terminar el carnaval de esta ciudad enfrentó su primera protesta de algunos empleados que demandan solución a sus peticiones laborales. Un informe de nuestra televisora aliada, TVO. Esta mañana la alcaldía municipal de San Miguel fue cerrada por sindicalistas que habían llegado incluso desde San Salvador. Esto en respuesta a que el alcalde Miguel Pereira no ha querido atenderlo para exponerle sus necesidades. El señor alcalde se le ha estado haciendo ciertas invitaciones por escrito, las tenemos las evidencias, pues hasta ahorita el señor alcalde no nos reconoce. Tiene muchos traslados que nos ha denigrado a cada uno de los compañeros. Tiene compañeras que las ha trasladado a los baños municipales siendo secretaria solamente porque los empleados no quieren renunciar al sindicato. Pasadas las 9 de la mañana y en una acción coordinada los agentes del Cuerpo de Agentes Municipales empujaron a los sindicalistas y los quitaron de la puerta. De inmediato rompieron pancartas. En este desorden generado a la entrada de la alcaldía, este sujeto agredió físicamente al camarógrafo de Televisión Oriental. Al final de todo, el alcalde Pereira recibió a los representantes del sindicato, logrando exponer de manera directa sus necesidades. El señor alcalde hasta ahorita lo sabe, él sabe bien las necesidades que nosotros tenemos, unas que él ya las tenía en mente y ahí van en proceso y otras que nosotros pues se las hemos llevado de primera mano, ¿verdad? Tal vez porque el señor alcalde lo ignoraba. Como se lo hemos expresado, a veces las jefaturas son las últimas en darse cuenta de la situación laboral que está sucediendo dentro de la alcaldía. El Edil se comprometió públicamente a no tomar acciones en contra de ninguno de los que integran el sindicato de trabajadores de esta alcaldía municipal. Al final es un derecho el protestar siempre y cuando eso no transgreda el normal funcionamiento de la administración pública. De ahora en adelante, solo resta esperar que ambas partes lleguen a un común acuerdo y que se cumplan las peticiones que se hicieron este día. Para Noticiero Hechos, Tony Vigil.